Raza, pues vamos camino hacia Sierra Rayones Rayones Nuevo León Rayones Nuevo León, ya vamos aquí entrando en la carretera Vienemos El Quitzé, Turopilotos, Servilleta Vamos a visitar ahí un río, unas cascadas A ver que nos encontramos ahí, algunos paisajes de las nuestras Unidad Santa Rosa Unidad Santa Rosa, entonces ahí les estaremos documentando Que rollo, como se ve Si, es ahí para que lo watch I'm just trying to give you something 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 hemos llegado después de un largo viaje después de que estuvimos ahí varios digo está estamos ya en rayones nuevo león nos encontramos aquí en la emblemática nuez ya que bueno este es un ejido un municipio que principalmente se dedican a la venta y comercialización de la nuez entonces vamos a seguir avanzando aquí está esta emblemática nuez acá está arriba como la pueden ver aquí ya nos da la bienvenida al municipio de rayones nuevo león quédate más y no te pierdas vamos a seguir descubriendo que nos da este este precioso municipio y que no podemos encontrar el día de hoy no te despegues continuamos amigos pues estamos ya en la plaza principal aquí estamos en la placita principal de rayones este es muy temprano realmente es muy temprano son las exactamente las siete y media de la mañana entonces casi no hay nada de gente y bueno ahí se escucha este lado está la la iglesia se escucha y como que hay una reunión sin embargo pues nos ha recibido bien es un bonito pueblo este muy limpio el aire está demasiado excelente hay demasiadas cosas que conocer creo que vamos a ir a unas cascadas a ver que nos podemos encontrar y ver bueno simplemente que nos sorprenda o qué podemos hacer aquí directamente en rayones nuevo león el chefcito de ratatouille pues ya estamos en el último tramo ya de de terracería y como podrán ver cuando tenemos un vehículo 4x4 pero esperemos que no se complique el acceso si se complica podemos podrán otras vamos para atrás porque pues no nos vamos a quedar tirados por ahí acaba el kit qué bonito paisaje como podrán ver qué bonito paisaje amigos este y rodeado de las montañas y de los de los ríos entonces vamos a ver pasada pues se ha complicado el viaje no hemos encontrado el lugar de destino las famosas cascadas un poco revuelto bueno cada vez menciona que nos vinimos sin sin guía ni ni conocimiento previo de del lugar pero bueno vamos a caminar explorar un poquito a ver dónde están las famosas cascaditas vamos a echarse un chapuzón ya que ya hace calor amigos pues ya estamos aquí hay algunos vestigios de agua pueden ver ya se está logrando ver poco a poco estamos caminando vamos a esperar que encontremos algo para para poder echarnos un chapuzón porque realmente el calor está un poquito fuerte alrededor de unos treinta y tantos grados pero bueno no mantenemos mantenemos la esperanza alta de que podamos encontrar un buen lugar donde podamos echarnos hay un chapuzón y bueno disfrutar un poco de la naturaleza les recuerdo estamos en rayones nuevo león vamos a estamos en la comunidad de santa rosa rayones nuevo león señores así que vamos a continuar amigos encontramos una breve una breve cascada a mis espaldas el agua está sumamente helada sumamente helada y se antoja tarde un poco vimos una cascada amigos de aquel lado pero está en propiedad privada está bardeado no sabemos no sabemos si podemos entrar ahí o a ver cómo está el el agua pero vemos que si cae si cae este fuerte pero bueno está dentro de propiedad privada no sabemos si podemos pasar qué fue usted qué opinas si entramos o no tú vamos a pasar o qué bueno y una cola de mapacho que es esto una cola de mapacho que es sabe pero de artilla probablemente y quién se lo bajoneó o qué si como si aquí no hubiera arrancado verdad hey ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, pues hemos llegado a un punto fijo. Nos encontramos en el río Pilón. Como lo pueden apreciar, el río es muy limpio, muy bonito. El agua es fría, es fría un poco, pero sin problema. Vamos a disfrutar de este chapuzón. Las cascadas que veníamos buscando, estuvimos caminando alrededor de unos 40 minutos y nunca vimos a ellas. Preguntamos a una persona del lugar y nos dijo que las cascadas estaban un poco más arriba, pero bueno, ya teníamos demasiado calor, teníamos mucha, mucha hambre también, entonces pues no logramos llegar hasta allá. Lo que hacemos, bueno, vamos a la otra que vengamos, va a quedar pendiente esa aventura para poder ir hacia las cascadas. Pero bueno, de regreso nos encontramos con este río. Es el río Pilón. De igual forma también está ubicado en Rayones, Nuevo León. Justo, justo, justo pasando el puente, ahí está señalado el río Pilón. Entonces, amigos, a disfrutar de la naturaleza y a disfrutar de las cosas que nos prepara o que nos da a nuestro día a día. Amigos, pues, estamos aquí, juntos. Está heladísimo este business. Grave. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Impresionante, amigos. Está muy sabroso el agua. Dale, bata, bata. Sabroso el agua, amigos. Refrescante para este calor. Ay, yo fui aquí. Pero ya antes si un clavo se te quita, ¿qué sé? Ya, vete, fájatele como todo. Vivo. Ah, ya acá. ¡Uh! 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 lo ponen abajo y te dejo que lo ponen abajo para grabar te dejo cuántas veces ya va amigos realmente que que sabrosa esta esta agua sumamente refrescante hay que cuidar la naturaleza claro que si porque están acabando los recursos y tenemos que cuidarlo amigos tíos y acomode el lugar no te despeguen seguimos más a la aventura el río pilón no te despeguen bien amigos pues después de nadar un chapuzón en las aguas tan refrescantes de este río pilón pues vamos a a la parte de la comida un pequeño aperitivo para comer algo rápido una sopilla ahí para para merendar para tener las cosas entonces un animal tener cuidado chavos hay muchos animales a la hora de la botana raza provechito en unos segundos nos vemos estamos todo el club de aventuras saludo amigo vamos a la hora de la comida jajaja ifu de aventuras amigos vamos a la hora de la comida un viaje muy cansado un viaje muy enriquecedor también, pudimos ver un poco de la naturaleza, el río despegarte un poco de la cotidianeidad y bueno, espero que te haya gustado si, deja ahí tu comentario deja tu like para que podamos ver y poder visitar más lugares y puedas enterarte de destinos donde pasar o mitigar el calor en todo nos vemos hasta la próxima, salud Chau!